¿Qué dice la Fiscalía en torno a un caso de un banco en donde supuestamente se robaron dos millones de pesos en un banco aquí en Moca? Banco Unión específicamente en la calle Salcedo. Tanto la Fiscalía de Espaillat como la Policía Nacional aquí en Moca da detalles de este robo. Dos millones de pesos. Increíble. La mañana del pasado sábado 21 de abril de este 2018, la entidad bancaria Banco Unión de esta ciudad de Moca a un elemento que elabora como motoconcho. Tiempo más tarde, a otro elemento que se dedica al mismo oficio, le entregó la suma de 14 mil dólares. En las investigaciones que hemos realizado, esta nos manifiesta que entregó el dinero porque había recibido la orden vía telefónica, la cual la autorizaba para hacerlo. Pero la misma lo hizo abandonando el área de caja y haciéndolo fuera de manera voluntaria, por lo que descartamos que fuese robo con violencia y o asalto. Además, debemos resaltar que uno de los motoconchos es el esposo de la conserje de dicha entidad bancaria. Todos los detenidos serán enviados al Ministerio Público en las próximas horas. ¿Cuántos detenidos hay por este caso? Tenemos cuatro detenidos. Tenemos los dos motoconchos y dos féminas. ¿Se ha recuperado algún dinero de ese caso? Estamos indagando todavía las investigaciones para esclarecer eso y posteriormente darme información sobre eso. ¿Se ha investigado de quién fue la llamada que recibió esa empleada? El Departamento de Investigaciones está indagando sobre esto y ya serán enviados al Ministerio Público con el expediente del lugar. Bueno, nosotros en este momento estamos en la investigación tanto como lo que pasó para determinar si fue un robo per se o una estafa que sufrieron por parte de personas extrañas. Pero hasta ahora estamos indagando. ¿Cuál es la cantidad de dinero que ha llevado a rentilar? Más de un millón, casi cerca de dos millones. Tres dólares y un peso. Los detalles finales se los damos más adelante porque estamos en una etapa de recolección de pruebas, como chequeando cámaras y así sucesivamente. Gracias a la policía y a la Fiscalía de Espaillat de Moca por darnos las informaciones del lugar en torno a este caso. Estas son las declaraciones que nos da, nos suministra la policía y la Fiscalía de Espaillat. ¡Suscríbete al canal!